Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las brevedades del sector avícola de esta semana. El Consejo de la Unión Europea analiza la opción de comenzar a vacunar contra la influenza aviar, esto como una herramienta para la prevención y control del virus, del cual se han notificado casi 5.000 brotes desde verano del año pasado. Datos del Come Carne reflejaron que las exportaciones mexicanas de carne de pollo han mantenido su crecimiento desde 2016, al exportar más de 6.000 toneladas de esta proteína en 2021, un incremento de 192% en los últimos cinco años. Las autoridades de Chihuahua suspendieron las compras de huevo desde Durango y Coahuila debido a las incidencias de influenza aviar en esos estados. Los productores aseguraron tener abasto suficiente para garantizar la oferta local. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, los directivos de JBS y Cargill coincidieron en la importancia de adoptar prácticas que permitan una producción de alimentos sostenibles y sustentables con el medioambiente y el consumidor. Desde la UNA expresaron que el sector pecuario se enfrenta a un gran reto debido al precio de los granos. Por ello, se hizo un llamado para que los avicultores sean más proactivos. Arturo Calderón lamentó que el recién presentado paquete contra la inflación supone alteraciones para la industria avícola. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.